Porque para mí, así son los hombres, te lo dice Maricielas Ojos que impresionan, besos que apasionan, palabras que envuelven, crisis que encienden Compañía que alegra, mirada que entrega, todo lo más bello en un solo ser Todo lo más bello en un solo ser Así son los hombres, más tiernos que infieles, para las mujeres que saben querer Bendito los hombres, que hacemos sin ellos, sabemos mujeres que suelen tener Dentro de su pecho y en su propio lecho, a un hombre sincero que te sabe comprender Manos que te toman y que te apresionan, seres que obsesionan, seres que perdonan Padres dulces fuertes, dentro tú lo sientes, todo lo más bello en un solo ser Todo lo más bello en un solo ser Así son los hombres, más tiernos que infieles, para las mujeres que saben querer Bendito los hombres, bendito los hombres que hacemos sin ellos, sabemos mujeres que suelen tener Dentro de su pecho y en su propio lecho, a un hombre sincero que te sabe comprender Así son los hombres, más tiernos que infieles, para las mujeres que saben querer Bendito los hombres, bendito los hombres que sabemos sin ellos, sabemos mujeres que suelen tener Dentro de su pecho y en su propio lecho, a un hombre sincero que te sabe comprender